Nos quedamos con el segundo campeonato de la Asociación Pampeana, lo que es la parte de apertura. Ahora nos queda todo trabajar sobre el clausura. Y el análisis que vine haciendo, tanto en las redes sociales como personalmente que he hablado ahí en la Tráfico de las Chicas, fue positivo. En la cual enfrentamos a un clásico, a Nelson, en la cual yo no pude estar adentro de la cancha, a guiar los pequeños errores que teníamos. Y bueno, un partido muy aliente, apretado, como se puede decir. Un partido muy intenso, un partido en el cual las chicas hicieron un desgaste físico importante. Y bueno, fue a los últimos, casi segundo, que Nelson nos pasa a ganar 3 a 2. Así que por eso te digo, fue un partido intenso en la cual el momento de reproche, no había que reprocharse nada. Había que dejar que, como yo le digo, que pase el agua un poco abajo del puente. Y después pensar con la cabeza un poquito más fría de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal. Pero ante todo, como yo le dije a las chicas, felicitarla. Porque son chicas, bueno, con 15 años que están enfrentando un sub-16 todavía. Y que realmente dejaron todo dentro de la cancha. ¿Vos por qué no pudiste estar? Yo no pude estar porque, bueno, tuve una sanción de parte de la asociación. En la cual, bueno, todavía la estoy cumpliendo. Fue casi al principio del campeonato. Y bueno, son errores que todavía uno, como joven, está pagando como derecho de piso de algunos entrenadores medios viejos. Pero bueno, yo como le digo, por ahí son cosas que uno asume con responsabilidad. Así que, bueno, pero sí pude estar en la premiación, sí pude estar al costado de la cancha. Lo que no puedo es dar charlas técnicas, que las hacemos siempre anterior al partido. Yo, como sé, hace años ya que estoy en la asociación, por ahí conozco los equipos. Los voy trabajando durante la semana acá en la cancha. Así que, bueno, por eso llegan a un momento las chicas que ya saben cómo resolverlo solo, sin que yo indique o esté dando alguna indicación pequeña adentro de la cancha sobre el juego. ¿Las demás categorías? Lo que es sub-14, bueno, quedamos último. Y también en primera división son categorías, por ahí en sub-14 yo tengo nenas de 12 años recién, enfrentando, bueno, a esta categoría. Pero bueno, por ahí lo que lleva a la asociación es que nenas de 12 años todavía estén en una etapa recreativa. Es decir, que vayan jugando una vez al mes. Y bueno, por ahí fue un compromiso que asumimos con las chicas, que vienen trabajando muy bien, que vienen, ¿cómo se llama?, compitiendo en la liga con esta categoría de sub-14. Y bueno, yo creo que no les he pedido resultados, sino que les he pedido responsabilidad, compromiso. Lo están demostrando, los otros equipos no son muy superiores. Pero bueno, todavía son chicas, por ahí más chicas de la edad, de la categoría. Así que bueno, vienen trabajando y yo les dije que ya el año que viene se van a ver los frutos. Se están dando los frutos ahora nomás a un corto plazo, al menos de un año. Así que bienvenido sea. Y después lo que es categoría primera división, se está formando. Es también una categoría en formación, en la cual, bueno, también nos tenemos que sumar a trabajar. Se tienen que juntar un poquito más las chicas. Por ahí son chicas que están estudiando, son chicas que están en el magisterio, otras que tienen familia. Y bueno, también se complica con los horarios de entrenamiento, en poderse juntar. Pero como yo le digo a ellas, ya han pasado una primera etapa, donde ya han conocido lo que son los otros rivales. Y bueno, ahora queda solamente pulir detalles. Como yo le digo, son detalles mínimos que ellas mismas se han dado cuenta. Y bueno, ya hemos comenzado ya la pretemporada. Ahora se viene un impas de vacaciones. Son dos semanas que les doy a ellas también. También uno necesita las vacaciones. Y bueno, después todo lo que es categoría recreativa también. Estas dos semanas de vacaciones. Y bueno, ya seguramente el mes de agosto ya empiezan también las chiquititas a los encuentros infantiles. Y nosotros ya empezamos con la última etapa que es clausura.